Buenos días a todos los miembros del Deportivo Potosino, les tengo una buena noticia. Yo, David Parks Kennedy Sensei, voy a retomar las clases en el Deportivo. Vamos a iniciar hoy a las 8 y media y vamos hasta las 9 y media. Nos vamos a reunir en el espacio de Taekwondo. Si necesitan más información, me pueden hablar en el número 128-35-88. El número de celular es 4191-12-13. También háganme el favor de reportarse con la Gerencia de Deportes, Luis Alberto Rico Luna, para informarlo que desean continuar con las clases de Aikido. Es muy importante que lo avisemos. Les agradezco de antemano su cooperación y espero con muchas ganas verles hoy en la noche o el próximo viernes, día 6 de septiembre. Damos un buen comienzo a estas clases de Aikido. Gracias. 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 Gracias.